Ya me iba a ir, estaba a punto De recoger los pultos y justo me llamas, me llamas, me llamas Una y mil veces me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Bailando vueltas por las calles de Madrid soy feliz Una y mil veces me prometí no volver a caer No volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Hoy dando vueltas por las calles de Madrid soy feliz Perdí mi destino dando tiempo al tiempo Pa' que te dieras cuenta y cambiaras en algún momento Cansado de esperar recogí mis sueños Cerré mis maletas y volví a comprarme el viento Tienen las patas muy cortas las mentiras que te digo a solas las excusas Llegando a deshora las promesas salen por mi boca Pero nada de lo que he prometido se ha cumplido Deja las cejas estoy metido Otra noche, otro lío Una y mil veces me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Hoy dando vueltas por las calles de Madrid soy feliz Una y mil veces me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Más de cien lunas me costó salir de ahí Hoy dando vueltas por las calles de Madrid soy feliz La había prometido a mi madre que esta noche iba a dejarte Son las tres de la mañana y tu veneno está en mi sangre Yo le prometí a mi madre que esta noche iba a dejarte Son las tres de la mañana y tu veneno está en mi sangre Yo le prometí a mi madre que esta noche iba a dejarte Son las tres de la mañana y tu veneno está en mi sangre Yo le prometí a mi madre que esta noche iba a dejarte Son las tres de la mañana y tu veneno está en mi sangre Adiós